En la arena Un día seguí tus pasos Sin pensarlo Nunca me lo imaginé Fui cayendo En su brazo de ternura En ese amor Que sin perdura Descubrí Tal belleza Para continuar Siempre conmigo Va Él nunca Me dejará Esa luz Se llama Jesús Señor Jesús Sin pensarlo Sin pensarlo Tal belleza Tal belleza Esa luz Esa luz Que brilla en la oscuridad Esa luz Esa luz Se llama Jesús Esa luz Esa luz Esa luz